¡Hola, hola, hola! ¡Hola, pipiolas! ¿Cómo están, queridos pipirulis del muuuundo mundial? Hoy tenemos una cajita de Poisons Predators and Marines que está escrito en francés. ¿Qué significa esto? Peces, predadores de los mares o marinos. ¡Criaturex! Sí, está en francés. ¿Por qué? Porque viene de Francia. Simple, sencillo. Pero no pasa nada, porque son animalitos. Y los animalitos son del mundo mundial. Mundo mundial, porque viven en el mundo mundial. Así que vamos a abrirlos. Da igual el idioma. Y vamos a ver cuáles nos tocan. Miren qué guapada, qué guapada de bichitos que nos podemos encontrar en esta colección. Así que vamos a abrirla ya. Primo en el sobrecito de peces, predadores de los mares. A ver qué nos toca. Tenemos... ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Qué espectacular! ¿Ustedes saben cómo se llama este animalito tan conocido, tan famoso? Pues aquí tenemos el librito donde nos indica en todos los idiomas, más o menos en español, alemán, inglés, francés. Pero no nos indica en español. No pasa nada. Nosotros, como somos pipirulis, sabemos ya mucho sobre estos animales, porque ustedes vieron muchos videos, y yo solo les puedo decir que se estira muchísimo. Y la morena es el típico animal de agua cálida. ¿Vale? Estos son conocimientos pipirulescos. La morena prefiere permanecer escondida entre las rocas para atacar a sus presas. ¿Sí? ¿A que sí? Rápidamente. ¡Pah! Ataca a sus presas. ¿Cuál es la presa favorita de la morena? A ver si ustedes saben. Tú no se lo digas, ¿eh? No se lo digas. ¡Sí! Los pulpos, el crustáceo y los peces en general. Muy, muy seguido se queda en su guarida, pero se vuelve agresivo si se siente amenazada. Digamos, la morena está siempre en su guarida. La mayoría del tiempo está en su guarida. Pero si se siente amenazada, ¿no? Como que viene otro respirador, se pone muy agresiva. Así. ¡Aaah! ¡Bluplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplpl 4 de 5, astucia 5 de 5, es muy astuta la morena y es muy estirable Y su característica principal es oscura y también hay especímenes amarillos, azules o naranjas Pero principalmente es oscura y se super estira La morena que la vamos a poner a... ¡Ay! ¡Ay! A la morenita, que guapa que está mi morena Bueno, vamos con otro sobrecito a ver cuál nos toca esta vez A ver este sobrecito que nos toca ¡Ah! ¡Está acá mi carita! ¡Uh! ¿Qué es esto? ¡Oh! Este es muy famoso, mírenlo, ahí lo tenemos en una foto Lástima que no lo pone en español Pero no pasa nada, nosotros tenemos mucho conocimiento Conocimiento pipirolesco Y les puedo contar que este es un pez globo venenoso Claro, los pez globos son venenosos Típico de los mares cálidos Viven las aguas poco profundas Digamos, no viven en zonas muy muy profundas Viven más bien en zonas menos profundas En los arrecifes de coral Ustedes recuerdan que es un arrecife de coral, ¿no? Donde están ahí todos los corales, grandes cantidades, ¿no? Arrecifes de coral Vean documentales que son guapísimos sobre esos arrecifes de coral Su cuerpo está cubierto de espinas Y en caso de peligro, ¿eh? Todos estos puntitos serían espinas, pinchos Y en el caso de que se encuentre en peligro Se hincha como una bola ¿Ven? Como está acá ¿Ven? Así Más, vale Se hincha Entonces de esa forma, al agrandarse Los otros animales le dicen ¡Oh, oh! ¡Qué grande que es esta! Imagínense, está chiquita y ¡Aguá! ¿A que sí? Está chiquita y ¡Aguá! Esa es su defensa Adivinen de qué se alimenta El pez globo venenoso Pues de crustáceos y moluscos Sí, crustáceos y moluscos Miren qué guapo Pez globo Pez globo Pez globo Tiene una toxina altamente venenosa en su hígado Tiene un veneno muy, muy fuerte en el hígado ¿Vieron? Nosotros también tenemos hígado ¿Vale? ¿Eh? ¿A que sí? Y tiene mucho, mucho veneno Su agresividad es de 3 sobre 5 Y es muy astuta 5 de 5 5 puntos de 5 Eso es lo que pone en el librito ¿Eh? ¿Eh? ¿Ahí? Ven que pone 5 de 5 y 3 de 5 Yo se los voy a ir explicando mientras se los muestro Una característica Tiene un pico dentado Sí, el pico es dentado Acá no se lo ve bien, pero tiene un pico dentado ¿Vale? Muy bien Recuerden Pez globo Se hincha ¿Para qué? Cuando se encuentra en peligro De esa forma espanta a sus enemigos ¿Sí? Tiene veneno Es venenosa ¿Sí? Altamente tóxica Y se alimenta de crustáceos y moluscos Ahí la tenemos La ponemos ahí Lo ponemos ahí Lo, la, ¿Vale? Ahí está Muy bien Muy guapo Y vamos con el siguiente sobrecito A ver qué nos toca en este caso A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¡Uh! Miren Miren Una luna de mar ¿No? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿A que sí? Esta es una luna de mar Pues no, pipis Ustedes saben bien Qué cara de enfadado Que tiene esta estrella de mar ¿Sí? Bueno Aquí la tenemos En una fotito ¿Ven? La estrella de mar Guapísima la estrella de mar Me gusta mucho Este animalito me gusta un montón ¿Qué les puedo contar sobre la estrellita de mar? Muy simple Se encuentra en todos Absolutamente En todos los mares del mundo ¡Mundiado! Sí Vive pegada a las rocas ¿Ven así? Como está acá en las fotos ¿Ven que está enganchadita a la roca? Apoyada a la roca Pues vive pegada a la roca Y al suelo Ahí se pasa la mayor parte del día Casi todo el día Está pegada a las rocas O en el suelo ¿Vale? Se van moviendo así Con sus patitas ¿Sí? Se alimenta de crustáceos y moluscos Igual que el pez globo Con sus patas Con estas patas Puede romper conchas Y comerlas ¿Vieron las conchas? Las conchas Los caracolas Esa enorme Las conchas ¡CRAC! Las parte con las patas Súper Por eso tiene cara de enfadado ¿Eh? Porque debe haber una concha por acá Y le gusta partir con Así que Con sus patas Puede partir conchas Y comérselas ¿Vale? 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 Agresividad 4 de 5 Astucia 3 de 5 No es muy astuta Pero De saber sobrevivir bien Y es uno de los animales Más Insaciables Del fondo marino Sí Insaciables ¿Qué quiere decir eso? De que Comen 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 Y no paran de comer Así Sí Y con esa cara que tiene A mí me pasó Yo lo he contado en otros vídeos Cuando me han tocado vídeos o vídeos Cuando me han tocado así estos En otros unboxing De que con Flor Con mi hija ¿No? Y mi esposa La Miriam Nos hemos encontrado Estrellitas de mar ¿No? Ahí en la orilla Entre las piedras Y también teníamos uno Que se llamaba Pepino de mar Que es como Una caca Que de hecho Normalmente se le llama A ese otro Se le llama Mojón de mar Que aquí en España Mojón es caca En Argentina es Sorete ¿No? Sorete En Italia es Estronzo Pues vale Un mojón de mar Que es como un gusano ¿Vale? Y claro Estaban ahí Medio que se mueren Vieron que a veces Los animalitos Lo traen La agüita Las solitas Y igual Se van para afuera Y se pueden morir Entonces nosotros Lo agarramos Lo pusimos ahí Entre las rocas Y los dos juntos En una charquita Junto al lado De las rocas En el mar ¿Y qué pasó Con la estrella de mar? Se iba acercando Imagínense que este es El mojón de mar ¿No? Y la estrella estaba ahí Y de repente iba Y se iba a comer Nosotros la separamos Inmediatamente Porque está bien Es la naturaleza ¿No? Pero a la estrellita La pusimos en otro lado Y a el mojóncito Para que sobreviva Un tiempito más Sorete ¿No? El pepino de mar En otro lado Para que sobreviva Yo lo voy a poner acá Porque está con una morena Y se sabe defender Así que ahí tenemos La estrellita de mar Que es insaciable Le gusta comer mucho Todo el día Vamos con otro Solecito de esta colección Que me parece Maravillosa Estupendosa ¿Sí? No estupenda Estupendosa ¡Uh! ¡Qué guapo! Un cangrejo Un cangrejo ¿Sí? ¿Qué cangrejo es este? Pues es el Cangrejo azul O cangrejo real ¿Vale? Ahí lo tenemos Es guapísimo El cangrejo azul O cangrejo real De hecho Por ahí tengo otro Cangrejito De estos Ahora voy a ver Si lo veo Esperen Ahora les traigo otro Para que lo vean En otro modelo Ya Aquí está Aquí tengo El cangrejo De esta colección Y el cangrejo De otra colección Este es de Ocean Attack Ocean Attack Si no vieron el video Ya saben Lo buscan en mi canal Que está guapísima Esta colección También está guapísima De hecho ¿Ven? Tiene bolitas Y adentro trae animalitos Que son los que ellos se comen ¿Ven? Ahí está Y este Es el cangrejito de hoy ¿Ven? El cangrejo azul El cangrejo azul ¿Ven? Guapísimo Este es guapísimo Lo voy a poner ahí Que quede de fondo ¿Y qué les puedo contar Del cangrejo azul O cangrejo real Que también se llama? Dice de que es un cangrejo ¿Sí? Originario del Océano Atlántico Pero en los últimos años Se ha establecido Digamos Se ha mudado ¿Sí? También está en el Océano Atlántico Se ha mudado al Mar Mediterráneo Puede crecer hasta 15 centímetros Digamos que Como este Este es un poco más chico de 15 Este es un poco Sí, un poquito más Ahí Así, ¿ven? Ahí ¿Ven? Así Así Bueno, no importa Vamos a dejarlo ahí 15 centímetros Usted va a agarrar una regla Y miren 15 centímetros Puede crecer hasta ese tamaño Y un Y un ancho Un ancho De 50 centímetros Un pedazo bestia Eso es mucha tela Para mí es inmenso eso Tiene una agresividad de 5 Una astucia de 3 Y una característica Es que sus garras Son de un intenso tono azul ¿Ven? Ahí está Las tenazas Acá le dice garras ¿Eh? Las tenazas Son de un intenso Tono azul Aunque en este Es rojo Pero bueno Vieron Cada colección Se lo pone a su manera Yo este lo voy a poner Ahí Porque me gusta mucho Ahí Es más Lo voy a poner Ahí Queda más lindo No te caigas Cangrejito azul Quédate ahí 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 me gusta Después igual los ordeno mejor Y todo Vamos con Otro Sobrecito A ver Que nos toca En este otro Sobrecito A ver A ver Miren que guapada Que guapada La medusa Esta es una medusa Una medusa Muy muy bonita Miren como se mueve Son súper tiernitos Da gusto Realmente apretarlos Ay Miren Uy 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 Parece Vieron esos sellos Antiguos Ustedes que son chicos Eso no lo conocen Pero papá Mamá Abuelo Eso lo conocen Venga Al banco Y estaban ahí las cosas Y se mojaba así Acá te ponían los nombres Y pa Sellos Pa Pa Se sellaban Se sellaban los papeles Vale Bueno parece un sello Ustedes ya son muy modernos Para esas cosas A ver Que les puedo contar De la medusa Aparte que tiene esos ojos Impresionantes Que parece un hongo Ven ahí Parece un honguito Y ahora Medusa Miren que guapa Parece un vestido Que guapada la medusa Es un animal Que Se parece un hongo Acá lo tenemos Que parece un hongo Con largos tentáculos Que sería esto que tenemos aquí ¿No? Tentáculos ¿Vale? Con largos tentáculos Picantes 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 Bueno Picantes ¿Por qué? Porque pican Su tamaño puede variar ¿No? Desde los 5 centímetros Hasta los 2 metros Digamos puede ser Así como esta O 2 metros Yo mido 2 metros casi 1 metro 90 Super Super grandes Pueden llegar a ser Porque hay muchos tipos De medusas Además de alimentarse De plantón ¿Sí? Plantón Algunas medusas Pueden Pueden alimentarse De pequeñas larvas ¿Vale? Pequeñas larvillas Está el plantón Y las larvitas La agresividad Es de 4 sobre 5 Y la astucia Es 3 sobre 5 ¿Vale? Normalita Bien Una característica El 98% De su cuerpo Está hecho De agua El 98% De su cuerpo Está hecho De agua Y la vamos a girar así A ver qué hace Cuánto se gira Se gira Se super gira Y más gira A ver ¡Fua! ¡Qué guapa! Me gusta, ¿eh? Esta a mí me gusta mucho Y la voy a poner Acá Vamos a sacar este Que es otra colección Si no Se va a estar colando ahí No tiene nada que hacer Vamos con otro Vamos con otro Sobrecito A ver qué hay En este sobrecito A ver, a ver, a ver A ver Está difícil esto, ¿eh? Ahí está ¡Uuuh! Este es de color rojo Me encantan Son de mi favorito Los pulpos Acá tenemos el pulpo ¿Ven? Ahí Mira, ¿eh? Está acá Mira el pulpo ¡Cómo me gusta el pulpo! Vamos a poner ahí ¿Qué le puedo contar Sobre el pulpo? A ver, a ver A ver, a ver Acá lo pone en francés En otro idioma A ver Que yo recuerde El pulpo es un molusco Eso es lo primero ¿Sí? Es un molusco Él normalmente prefiere vivir En zonas rocosas ¿Sí? ¿Vieron dónde están las rocas? ¿Por qué? Porque es parte de su hábitat Donde le gusta esconderse Tanto sea Para que no lo descubran Sus despedadores ¡Rar, rar, rar! Como también Para él Poder salir Y atacar a otros ¡Rar, rar, rar! ¿Vale? Por ejemplo Está ahí escondido Y pasa el aire ¡Rar, rar, rar! ¿Vale? Por ejemplo Entonces El pulpo Recuerden Es un molusco Que le gusta vivir En zonas rocosas Del fondo marino ¿Sí? Ahí es fácil esconderse Tanto para protegerse Como para atrapar A otros animalitos Y glucu 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 Comérselos ¿Sí? Vale No tiene esqueleto No tiene esqueleto Eso ¿Qué quiere decir Al que no tiene esqueleto? Que puede tomar cualquier forma Y caber en pequeños rincones Claro ¿Ven? Se puede estirar así Hacerse súper chiquitito Así súper aplastadito Y de esa forma Meterse No sé si habrán visto Ustedes documentales Vean muchos documentales Chicos Que es genial Mismo para el estudio Cuando tengan que hacer exámenes Y mismo para la vida ¿No? Y el conocimiento ¿Sí? Bueno Les gusta meterse en lugares Haciéndose chiquitito En los rincones Y todo eso Para protegerse Y para poder comer ¿Sí? Se alimenta principalmente De crustáceos Agresividad 3 sobre 5 Astucia 5 sobre 5 Los pulpos Son súper súper Inteligentes Una característica Que hay muchas especies De pulpos ¿Eh? Es excelente Para cambiar de color Y camuflarse ¿Sí? Se cambian de color Y se camuflan Ah, otra cosa Largan una tinta ¿Vieron una tinta? Una Cuando se están escapando Imagínense ¿No? Vamos a ver que viene la morena La morena Acá está el pulpo Y viene la morena Ah, te voy a morfar Te voy a comer No Huyo Y cuando huye Sale pitando Hace Y larga una tinta Entonces la morena No ve y desaparece ¿Dónde está el pulpo? ¿Dónde está este pulpo? Que no lo logro encontrar Pues acá está Pero no te lo voy a dejar Que te lo coma Porque es mi amigo ¿Vale? Muy bien Este es el pulpo Uno de mis favoritos Animales marinos Favoritos No sé El de ustedes Los pueden dejar En sus comentarios ¿Vale? Estamos aprendiendo mucho Pipi ¿A que sí? Ustedes saben mucho Pero de vez en cuando Repasamos Otro sobrecito Miren esto Una tortuguita Oh Una tortuga Tortuga marine Dice Tortune marine Vale Una tortuga marina Esta debe ser especial O algo ¿Vale? Sí Glowing in the dark Glowing in the dark Esta brilla en la oscuridad Por eso Tiene este color suavecito Que después se ilumina Cuando la ponemos al sol ¿No? Y luego Se ilumina Voy a ver si hago el truquito este De iluminarla Vamos a ver ¿Qué les puedo contar Sobre la tortuga marina? Esta es una tortuga De las más comunes Que hay En muchos lugares ¿Sí? Aquí mismo En el Mediterráneo Su tamaño Su tamaño Dice guau 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 Pero no es un perro Para que ustedes Tengan más o menos Una idea De cuánto es un metro sesenta Aproximadamente Un compañerito del cole ¿No? De estos que están En quinto o sexto grado Hay algunos más altos Otros menos altos Más o menos Suelen medir entre un metro cincuenta Un metro sesenta Pues un compañerito del cole ¿Sí? De quinto o sexto grado Más o menos Tendría el tamaño De una tortuga adulta Así que cuando vea Un compañerito de ustedes En el colegio De quinto o sexto grado ¿Sí? Y le digan ¿Cuánto medir vos? Y yo mido un metro cincuenta Un metro sesenta Más o menos Pues eres grande Como una tortuga marina adulta Pues así ¿Vale? Ya está Es un dato Y de paso Si no lo sabe El otro compañerito Aprende Y si no Nada No le digan nada Pero cuando son así de grandes Cuando son así de grandes No como esta Cuando son adultos Esta chiquitita Puede pesar hasta cien kilos Que es muchísimo cien kilos Son súper pesadas ¿Por qué? Porque tiene un caparazón Que es una estructura ¿Sí? Es parte Un exoesqueleto Que es muy 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 dura ¿No? Como este que es blandito ¿Ven? Que le podemos hacer de todo Y eso tiene que pesar Es su protección Recuerden que dentro De ese caparazón Tanto por arriba Como por abajo Están todos sus órganos vitales Es un animalito Que va lento Se lo puede atacar Con facilidad Entonces Se tiene que proteger Teniendo un caparazón duro Y guardándose la cabecita Y las extremidades ¿No? Vieron que se guarda así ¡Ah! Se esconde ¡Ay! No estoy más ¿Dónde estoy? ¡Acá estoy! Pero ¿Dónde está? ¡Ay! No estoy más ¿Dónde estoy? ¡Acá estoy! Pues ahí está La tortuga marina Un animalito Muy simpático Muy bonito Y que se encuentra Con bastante facilidad En casi todos los mares Y mismo aquí En el mar Mediterráneo ¿Qué tiene? Agresividad 3D5 Astucia 4D5 Que es lo que pone aquí En el papelito ¿Ven? ¿Ven? 3D5 4D5 Y ama el calor Y puede migrar Largas distancias En busca de aguas tropicales cálidas Eso es lo que pone aquí En francés Ahí está Guapísima Otro sobrecito ¿Les gusta la colección? A mí me está gustando mucho El pulpo Ya saben Siempre lo van a saber Que es de mis favoritos En todas las colecciones La estrellita Con esa cara de De enojar También me gusta Aquello Están todos muy guapos Esta colección está guapa En serio A ver Vamos a ver Otra ¡Uh! ¿Qué nos va a tocar acá? ¿Qué nos va a tocar acá? ¡Uh! Miren, miren, miren Miren lo que tengo aquí Miren, miren, miren Miren, ya lo están reconociendo ¿No? Eh, ya que sí Este es el Tiburón Blanco Con todos ustedes Pipirulis El tiburón blanco En miniatura En este formato mini Pero con un pedazo de cabeza Enorme Dientes gigantescos Ojitos Mirad La lerogum es ahí La letra Chon, 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 chon. ¡Bua! El megalodón, animal grande si lo hubo en su época. Todavía hay gente que dice, o científicos, que puede haber megalodones viviendo en las profundidades de los mares. Pues este es un tiburón blanco, que es tela de grande también, ¿eh? No tanto como es megalodón, pero es grande. ¿Vale? Bueno, ¿qué les cuento del tiburón blanco? A ver, acá en francés y en todos los idiomas dice muchas cosas, ahí tenemos una foto Pero yo, a ver, lo que yo recuerdo, a ver si ustedes se acuerdan de algo Es un grande predador marino, correcto, muy bien, grande predador marino Que ataca todo lo que se mueve, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Todo Este se mueve, este se mueve, este se mueve, ataca todo, todo, incluso seres humanos ¿De qué forma suele atacar el tiburón? No todo, pero él sí es, cuando estamos en el mar, ¿no? Nadando, vieron las tablas de surf, los surfistas, que les gusta hacer surf Bueno, ellos suelen confundir, porque no tienen una vista muy buena No tienen buena vista, tienen muy buen olfato, pero no buena vista Creen que es otro animal, ¿no? Como de repente una foca Entonces, la ven desde abajo, vienen así nadando, tú, 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 tú A toda velocidad, así, tú, 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 tú Y cuando llega arriba, y bueno, por eso hay ataques a seres humanos No es que él quiera atacar a los seres humanos Porque los animales no quieren atacar a los seres humanos Se suelen defender de los seres humanos Pero bueno, él se confunde, porque tiene una vista muy mala Se tendría que poner gafa, ¿a qué sí? Te tendría que poner una gafita ¿Vale? Y, eh, vale, y se piensa que somos una foca Imagínense, ellos de abajo, nos ven en las tablas de surf Como si fuésemos foca, claro, ¿qué dice? Este bicho es una foca Y bueno, ahí está Entonces, ataca a todos los que se mueven Sus presas favoritas son las focas Los lobos marinos y los atunes Así que está claro, si se confunde con una foca Nos va atacar, ¿a qué sí? Pues nos va atacar Y, eh, la diferencia que tiene, eh, con otras especies El tiburón blanco, con otras especies Es que es, es solitario y territorial ¿Sí? Igual la mayoría de los que están acá son solitarios Esta es solitaria, bueno, sí, esta está en grupo Este medio solitario, la morena también La mayoría de estos son solitarios Por una cuestión de supervivencia, ¿vale? Pero es muy territorial ¿Qué quiere decir eso? De que él vive en su zona Y no le gusta, no le gusta de que lo frecuenten otros Este, el tiburón blanco, eh, esto es mío Esto es para mí No vengan a molestarme ni nada, ¿vale? Así que aquí lo tenemos al tiburón blanco Agresividad 5 sobre 5 Astucia 3 sobre 5 Característica Tiene el sentido del olfato altamente desarrollado Los ojitos, la vista, no Pero el olfato Sí, ven, los huele Pues sí, dicen que huele un poquito a pie Que he venido de jugar al fútbol, eh De jugar al voleibol, eh, ahí Vale, a lavarse los pies, a bañarse Venga, a ducharse Use un poco agua, eh Que se está quedando en un planeta sin agua Este lo vamos a poner aquí Aquí Y vamos con otro sobrecito A ver cuál nos toca A ver, otro sobrecito Otro sobrecito A ver qué nos... Uh, 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 uh Miren esto Miren esos ojos Miren esos dientes Miren esto de arriba Este telescopio que tiene con una lucecita Eh, miren la aleta Miren todo este animal son todos fantásticos, pero este es un poquito quizás más especial por su rareza ¿sí? porque es muy raro las estrellitas, sí, todo bien ah, por cierto, las estrellas no solo tienen 5 5 bracitos, 5 patitas hay estrellas que tienen 10, 12, 40 ¿sí? hay muchos tipos y especies de estrellas de mar, ahora que la acabo de ver me acordé de eso, bueno ¿quién es este? pues aquí lo pone ahí con una carita más simpática vamos a ver si encontramos la foto, aquí está una especie de foto, porque este vive en profundidades, es un animal abisal, digamos, de que vive en los abismos, en las zonas más profundas de los mares u océanos, este se llama diablo negro jorobado, ¿vale? jorobado es un pez que vive en las profundidades del océano, como decía recién, tiene una gran mandíbula esto, blaca, blaca, blaca una gran mandíbula ¿eh? que es extensible, ¿qué quiere decir eso? de que no es que abre y cierra la boca así nomás, sino como que se puede extender, ¿vale? se puede estirar es como que es más más compleja de lo habitual de lo normal, de lo común ¿sí? es una mandíbula extensible, se extiende ¿vale? eso que quiere decir de que puede atrapar para esas más grandes que él porque, por ejemplo siempre agarramos la estrella además, pobrecita la tortuga, guaguarra otro, un tiburón blanco no, no se puede bueno, una medusa vamos a dar un ejemplo, ¿no? ¿ven? esta medusa es grande no es más grande que él pero es muy grande es más grande que su boca pero como su boca es extensible ¿eh? puede hacer así a trac y y comérsela ¿vieron? se la comió devuélveme la medusa devuélveme la medusa ahí la devolvió vale, le ponemos acá la medusa de vuelta donde estaba tranquila medusa no pasa nada era una demostración vale entonces con esa mandíbula extensible extensible puede atrapar presas más grandes que él ¿sí? a ver se lo ve muy aterrador porque tiene unos dientes muy largos y afilados vale quieto está muy basta no comas a nadie ni mordas a nadie esos dientes sobresalen de la boca no es que los puedes guardar y ya está le sobresale siempre la boca por más que cierre la boca le sobresalen tiene una agresividad de 4 una astucia de 4 y una característica es esta esto es una característica muy 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 peculiar que es como una especie de de linternita que lleva una lucecita ahí que eso lo utiliza para atraer a las presas están las profundidades, está todo oscuro imagínense, que oscuridad prende esa lucecita, entonces viene un pececito y el tracate y se lo come la naturaleza es impresionante, es mega sabia para todo y se adaptan a todo bueno, este animalito es una gran adaptación de los peces marinos para la subsistencia porque acá, vivir en las profundidades no es tan fácil la comida no hay menos comida de lo que podemos encontrar en otros lugares ¿no? ¿a que sí? otro sobrecito esto es otro de, también les diría de mis favoritos aunque esta es muy rara ahí tenemos esta es una raya si, una raya un pez plano con dos aletas laterales y anchas con una larga cola ahí tiene la descripción más fácil más sencilla y exacta de lo que es una raya ¿vale? aquí tenemos recuerden es un pez plano ¿ven? un pez plano le pego así pero no le duele un pez plano ¿eh? que está planito ¿si? con dos aletas aletas ¿ven? aletas ahí está aletas que son las aletas alas aletas son sus alas en el agua ¿vale? son anchas y la están en los costados ¿vale? aquí está también una aleta ¿ven? este tiene aletas también ¿vale? muy bien ahí a los costados como grandes alas y una larga cola en la mayoría de las rayas esta larga cola sirve para darle piqui y así tácate a otros en defensa y suele ser venenosa ¿vale? pasa mucho tiempo escondido en la arena en el fondo ¿sí? en el fondo del mar ahí en la parte del fondo marino tanto para escaparse de sus depredadores ¿sí? se esconde de sus depredadores como para no ser vista y poder acechar a sus presas entonces cuando pasa un crustáceo o un molusco ¡fua! sale y se las devora con esa cara que tiene esos ojos que tiene esa planitud que tiene esas aletas laterales y esa cola enorme que tiene guapísimo este animal también es increíble a ver que todos los animales son increíbles si miramos bien son impresionantes los muñequitos digo los animales ¿no? son hay tanta variedad tan bonitos tan espectaculares tan adaptados a diferentes lugares de su vida ¿no? hábitats que les decimos los hábitats pues vale agresividad y astucia 4 de 5 4 de 5 en los dos casos característica puede pasar algunas épocas del año en agua dulce ¿por qué es una característica? porque este es un animalito de agua salada de mar de océano no de río ni lago ni laguna pero puede pasar algunas épocas del año ¿sí? si es que lo necesita si es que lo necesita en agua dulce digamos está el río donde desemboca hacia el mar ¿ven? ustedes imagino habrán ido mucho al río hay en Argentina en Buenos Aires por ejemplo tenemos el ancho río de La Plata ¿sí? no digo que ahí está en la raya esta pero entonces ¿qué pasa? para que entiendan está el río el río desemboca este el río de La Plata desemboca en el mar ¿sí? océano atlántico y ellas viven por ahí imagínense que viven por ahí y si necesitan pueden entrar en el río que es agua dulce de la salada a la dulce y pueden vivir una época ahí se adaptan en caso de necesitarlo pero si no viven siempre en agua salada agua salada miren como vuela guapísima muy bien espero no estén aburriéndoles es que me gusta explicarles porque ustedes en sus comentarios también me explican muchísimo y eso está muy bien porque demuestra que les interesa la vida marina y la vida buena de todos los animalitos y que les interesa saber así que chicos quedan dos dos sobrecitos este y este así que ya estamos terminando esta colección que me parece guapísima a ver que nos toca en este a ver uno, dos, tres vamos uh este es el primo hermano de aquel parece mira mira wow que guapo bueno si hubiese un concurso de guapura no sé cuál ganaría está difícil bueno aquí tenemos este de color rosa rosa fucsia color guapo me gusta mucho el color rosa fucsia el rosa no pero rosa fucsia así así magenta color que derriente que tiene miren esos ojos parece una calavera ahí con cresta vale que animal es este que animal es este que es súper tierno ay que lindo súper tierno uh que huepo no que huepo no huepo no en vez de decir que bueno dice que huepo no mira ahí lo tenemos cara de yo no hice nada pues este animalito es un pez piedra si este vive en en el mar rojo y en el mar índico el mar rojo y el mar índico si perdón océano índico no es un mar es un océano el océano índico está ahí al lado de india no se ubican en el mapa más o menos bueno en esa zona tanto en el mar rojo como en el océano índico donde vive este animal tiene una cabeza y una boca muy grandes ven cabeza grande porque miran el cuerpo este es el cuerpo y todo esto es la cabeza pues está claro a ver si nos foto así lo vemos aparte del dibujo y verlo aquí en el muñequito a ver pues acá está pero quizás no se note muy bien a ver vamos a ponerlo así para que se note mejor bueno vamos a tratar de detectarlo ven esto que está aquí eso que se ve ahí ven con rayitas sería esta aleta vale aleta si esta es la aleta dorsal que acá no se ve este sería el ojo que está ahí como escondido porque se está haciendo el salame el tontaina el tontolaba para que venga un animalito y se crea que es piedra ven que se parecen ahí a las piedras está camuflado entonces se los come esta sería la boca que la tiene bien escondida ven ahí bueno espero de que lo entiendan es bastante bastante difícil de que se vea pero tiene un cuerpo un cuerpo de este tamaño y una cabeza igual de grande como todo el cuerpo así que es super mega cabezón con una boca super grande con muy grandes dientes si es un excelente predador depredador que es muy bueno para depredar que se camufla en las en las en las rocas en las piedras como lo vemos aquí si de esa forma puede atrapar a los peces crustáceos o los que pasen por ahí vale cualquier bichito de que a él le apetezca comerse bueno estando así escondido entre las roquitas le es más fácil atraparlos es como el pilla pilla que se dice acá ¿no? de atrapar ¿no? bueno nada le gusta esconderse juega al escondite la agresividad es de 5 sobre 5 y la astucia es de 3 sobre 5 no es muy astuto pero para esconderse es astutísimo astutísimo vale característica ¿sí? esta es una característica de que quiero pipirulis de que la recuerden porque realmente es muy 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 pero muy importante a no ser de que yo recuerde mal este es el pez más venenoso del mundo pez piedra el pez más venenoso del mundo ¿se acuerdan de que este es súper venenoso? pues este lo es más aún es el pez más venenoso del mundo si me equivoco lo comentan dan su explicación que yo sé que ustedes saben mucho y comentan mucho dan su explicación y si no lo es este me dicen cuál es el otro o si este es el de esa zona y quizás otro lo sea en otra zona de los mares y océanos según yo sé este es el más venenoso del planeta dato muy muy importante lo pongo aquí y vamos a ir con el último sobrecito que nos queda de la colección ya la cajita ven está vacía completamente vacía y a ver qué nos toca me gusta mucho la colección si esta colección uy 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 miren 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 que bueno nuestro amiguito que viene sonriendo como acá en plan chulo en plan jaja que guapetón que soy ven ahí con la colita este es un pez payaso este es un pez payaso como yo que soy un payaso pero payaso para bien no para decir nada malo payaso que hace reír a la gente no chicos a ver si ustedes saben o recuerdan dato donde vive el pez payaso si a ver vive en los arrecifes en los picos de las montañas o en debajo de las camas de los padres muy bien en los arrecifes de coral en los mares templados o en los mares fríos muy bien en los mares templados donde están los arrecifes de coral que son los mares templados los mares tropicales es donde vive el pez payaso de que color es está claro naranja y blanco este con algo de negro pero hay otros peces payaso que son de con otros colorcitos si tienen otros colorcitos apenas quizás un poco más llamativo no más amarillento como aquel del fondo también con blanco y negro pero en general este es el pez payaso característico si de que se alimenta principalmente de ballenas tiburones o plantón pues muy bien de plantón como saben pipi son unos genios me encanta me encanta hacer video con ustedes después es un animal territorial si vive entre las animonas recuerden este nombre anemonas que son las anemonas a ver si está acá seguramente ahí está en la foto lo podemos ver acá está él y aquí en una foto que le hizo una amiguita Dori creo que era la amiguita Doroti Dori o Doroti Dori creo que Dori de la película bueno esto es una anemona ¿por qué les gusta vivir ahí entre las anemonas? ¿por qué? ¿por qué? a ver este vive en comunidades no es que suele estar solo como otros vieron de que eran solitarios este le gusta vivir en comunidades el tema de que viva junto a las anemonas que son unas plantitas venenosas picantes sería picante es que eso lo protege a él él es inmune esto es picante es venenoso pero es inmune a ese veneno inmune quiero decir para los más chiquititos que no les hace mal tienen inmunidad como cuando nos ponen las vacunas para que no nos enfermemos de gripe y de otras cosas pues eso él tiene inmunidad en su cuerpo que lo hace inmune al veneno de las anemonas ¿qué tiene de bueno eso? primero que no le hace mal y segundo de que él está ahí escondido ven ahí escondido y hola y al estar ahí escondido viene otro a comérselo y cuando toca la anemonas se envenena entonces viene este como ejemplo y al acercarse toca una anemonas ¿no? que está así la anemonas así con la brisita del agua ¿no? el movimiento del agua entonces si se toca se envenena se pica le pica y le duele y no quiere picarse que le duela entonces de esa forma de esa forma este animalito está protegido está como leru 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 no me podés chacarrar jajaja pero si sale si se lo puede comer otro entonces ¿qué tenemos que decir de este animal que vive junto a otros animalitos en grupos en su territorio es muy territorial ¿sí? entre medio de las anemonas que se protege ¿por qué? porque la anemona es una planta venenosa pero él es inmune no le hace mal es de color anaranjado principalmente y color blanco ¿sí? anaranjado con blanco y nada que es muy guapo es pequeñito suelen ser así de este tamaño así bueno hay diferentes tamaños pero bueno como este un poquito más chico un poquito más grande principalmente ese tamaño chicos esta es la colección del día de hoy de depredadores marinos los acomodo para que los vean mejor y seguimos vamos muy bien pipirulis aquí están todos los que nos han tocado en la colección de hoy ¿sí? peces depredadores marinos ahí los tenemos todos la medusa el tiburón blanco el pez lobo el pulpo el pez piedra espero sus comentarios pipirules me parece que este fue un video bastante informativo hemos hablado mucho hemos dado mucha información mucha de ella ustedes ya la conocían pero a los pipis más chiquitos siempre hay que ir explicándoles porque claro son más chicos entonces aquí estamos los grandes para tratar de enseñarle a los más pequeños y ustedes en sus comentarios obviamente también lo pueden hacer pipis este fue el unboxing de hoy criaturex peces depredadores marinos como siempre les digo recuerden ser muy muy pero que muy felices y nos vemos en próximos unboxing pipirulescos bye bye guapísima colección guapísima ¿cuál es mi favorito? pues el pulpo la medusa la estrella el cangre bueno no sé no sé ¿cuál es el favorito de ustedes? ahora sí me despido chao 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 chao